¡A huevo! Y de nueva cuenta, felicidades. ¡A huevo! ¡A huevo! Mi bebé ganó algo, mierda. ¡Qué buen! No, yo pensé que le ibas a abrir tú, Poncho. Y dije, va a salir la primera. ¡A huevo! A toda mi gente que me está escribiendo. Que me están llamando. Que me están diciendo con gritos que ganamos. Sí, ganó infierno. Ganó bebé. Pero vean qué alegría toda la gente. La ovación. Las redes sociales están vueltas locas. Me han llamado por todos lados. Quiero decirles que los amo muchísimo. Que ganó el cuarto infierno. Esa alegría, esa emoción, esos gritos, esos abrazos. Y que mamá Wendy haya ido con el bebé a la suite. ¡Tan bellos!